La verdad que muy contento y agradecido a todas las chicas que se han presentado. Si bien no está todo el grupo en su totalidad, pero hemos convocado bastantes chicas hoy. Hoy están entrenando en el paseo parque, muchas tareas físicas, sobre todo lo que tiene que ver con trotar y correr. Sí, sí, sí. Arranca de pretemporada. Vos sabés que esto es, las pretemporadas se arranca con mucho físico. Así que bueno, vamos a ir tratando de poner a punto a las chicas para lo que va a ser el torneo de la Liga Esperanza de Juego. Bueno, ¿cómo viste a las chicas? ¿Las ves entusiasmadas? Hoy por ahí no estuvo todo el plantel completo, quizás no acompañó el día. Algunas tienen sus obligaciones también. Sí, sí, sí. El día, bueno, no hubo una mala pasada hoy temprano, pero dentro de todo hoy se puede correr. Sí, hay chicas que tienen sus obligaciones en el trabajo. Sí, entusiasmamos el que sobra, tanto para las chicas que están jugando ya hace un par de años y otras, las chicas nuevas, que están más entusiasmadas también. Se las ve entusiasmadas. Sí, como siempre decimos, es una cuestión también de tenerle paciencia a las que por ahí recién empieza. ¿Es todo muy nuevo? ¿Muchas de las chicas no tuvieron la chance de hacerlo cuando eran más chiquitas? No, 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 por supuesto, por supuesto. Acá de un principio siempre se abrió las puertas para recibir a todas las chicas que vengan, las que participaron y las que no participaron alguna vez de lo que es hacer fútbol. Tratar de tenerle paciencia, enseñarle y a poquito ir aprendiendo todo el grupo junto. Miguel, vos no vas a estar trabajando solo. ¿Quién te va a estar acompañando a lo largo de todo este año? Bueno, sí, bueno, hoy por razones climáticas también no pudo venir el Sergio Portillo, que va a ser mi colaborador, mi ayudante de campo. Así que ya cálculo que para el miércoles y lo que resta de la temporada vamos a tratar de estar todos juntos. Y la última que te hago, Miguel, alguna novedad acerca del encuentro. ¿Ya están confirmados los equipos? ¿Todavía hay tiempo para esperar, para ver si se confirma algún otro? Sí, confirmados ya tenemos cuatro. El representante de FRAM, López y Santa Clara. Y nosotros, faltaría hoy que confirmen y hoy y mañana, ya después cerraríamos el cupo. Como te decía la vez pasada, si no estamos los ocho equipos, el torneo se va a hacer igual, con los equipos que tengamos confirmados, que se va a realizar el viernes 24 a partir de las 20 horas en el Club Deportivo Unión Progresista.